Hola a todos, como podéis deducir, tenía un rato para grabar, por eso me veis con el mismo look en todos los vídeos. El vídeo de hoy es un vídeo de últimas compras, he ido acumulando cosas así como durante bastante tiempo, así que no me voy a enrollar mucho en la intro porque me voy a enrollar mucho con los productos. Espero que os guste. Fui a la tienda de L'Oreal, porque yo lo hago, que está en la calle Juan Carral y bueno, os comento que, ya lo he comentado en alguna ocasión, me parece, maquilladores profesionales, peluqueros y demás, si lleváis vuestros títulos, pues podéis tener un descuento, creo que es el 30% de descuento, por lo que si ya de por sí L'Oreal es barato, pues sale mucho mejor. En cuanto a los precios no estoy muy segura porque como me suele pasar la mayoría de las veces, algunos tickets los pierdo. Me he comprado este corrector, es el Nude Magic BB y es uno que tiene pinta de ser así como muy ligerito, igual que tengo otros para tapar más, pues este por ejemplo para el día a día, si no llevo base de maquillaje y demás, pues la verdad es que me parece muy cómodo. Me han hablado muy bien de él y tenía muchas ganas de probarlo. Como veis el aplicador tiene ahí una bolita metálica que al estar siempre fresquita, pues ayuda con estos productos a que descongestione todo un poquito la zona de la ojera. Así que lo veremos en próximos looks de maquillaje y os contaré a ver qué tal. Estaban los esmaltes de oferta a dos y pico y me compré tres. Me compré este que es como un top coat, así con un montón de colores, bueno un montón de colores, tampoco es que tenga aquí una gama cromática muy amplia, pero como veis pues tiene ahí como tipos de confeti en colores amarillos y naranjas. Todavía no lo he estrenado, pues estaba esperando a grabar este vídeo para estrenar todas las cosas, pero bueno pues tiene así buena pinta, en plan otoñal, pues me parece bastante divertido. Compré también estos dos, bueno perdón, este es el tono Splash Peach, es súper pequeño, a ver si lo veis, lo pone justo aquí abajo, Splash Peach. Estos otros dos, este yo creo que es el rojo de toda la vida, me encantó. Y este es el tono Rouge Can Can, y estoy deseando estrenarlo. Y este otro, os lo pongo así primero para que los veáis, que son totalmente diferentes, es como un tono cereza glaseada, o manzana asada, de estas de la feria. Pues es de la colección exclusiva y es que tiene un color impresionante. Ahí como con destello y para otoño me parece una pasada. Y es el tono Fridas Pure Red. Compré esta prebase que creo que estaba por 11 euros o algo así se quedaba. Es la Studio Secrets Professional. Y está muy bien porque lo que hace es afinar el poro, todavía no la he probado, estoy deseando probarla. Y ya os contaré, es una base así como alisadora para después aplicar el maquillaje. En mi visita a Valencia de hace unas semanas estuve en la tienda Naomi Shop. Y compré unas cuantas cosas que os voy a enseñar. Fui dos días, compré dos veces y a ver ahora como me las apaño, voy a enseñaroslo todo. Compré una borla normal y corriente, negra. Que me gusta mucho aplicarme los polvos con borla, así que cada vez que eso pillo una por ahí. Ven aquí. Y cuesta 2,25 euros. Compré esta CC Cream de Belle. Están las BB Cream y la CC Cream digamos que es correctiva para pieles como la mía, por ejemplo, que suelo tener rojeces. Entonces lo que hace es preparar la piel. Además lleva ginseng y no sé, como que le da vida a la piel. Entonces es como si fuese una base de maquillaje, pero correctiva. Se usa como prebase o sola. Yo la verdad es que muchas veces la utilizo sola, por no decir todas las veces. Ya la había probado en otro tono, pero he cogido este, el 0,21. ¿0,21? Sí, 0,21. Y ya la he probado y la verdad es que fenomenal. Tenía otro tono como os digo y este se ajusta más a mi piel. Pero lo que es el producto en sí me gusta mucho. Lo utilizo sola, después matizas un poquito, das color y queda fenomenal. He comprado este micropeeding, ahí veis el precio. Es de Ciaja y está muy bien porque tiene microgránulo. Bueno, no lo vais a poder ver, pero tiene un microgránulo que hace una esfoliación bastante suave que se puede hacer más de dos veces a la semana. Entonces, fenomenal. Quería un esfoliante y me compré este. He comprado este desmaquillante de ojos, 3,20 como veis. Es un desmaquillante también de Ciaja, bifásico. Ya lo probé hace un par de años o así. La verdad es que me gustó muchísimo. Y bueno, pues he repetido con él. Me gustó y repito. Me volví loca con las sombras de Pierre René. Os voy a enseñar así un poco los tonos. Voy a ir directamente pa, 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 pa. Salen a unos 3,49 cada sombra. Y os voy diciendo. 119. Como veis, casi todas son metálicas porque es que me volví loca. Pigmentan una barbaridad. Preciosas. Y es que, mirad. Tengo una pigmentación que es brutal. Pues esta es la, 119. 117. Es como una acuamarina. También metálico. 125. Azul eléctrico. Impresionante. 111. Mirad qué verde más. Preciosísimo. Es precioso. 41. Como veis, algunas ya las he probado. Un marrón como muy básico. Precioso. 138. Bastante parecida a la anterior, pero es un poquito más clara. Número 100. Un berenjena oscuro. En cámara se ve un poco más morado, pero realmente es como un berenjena impresionante. 124. Otro azul eléctrico más claro. Fijaos qué pasada. Y por último, número 39. Esta para un maquillaje así como muy de diario, de dar un poco de color al párpido y ya está. Preciosa también. Es que como os digo, tienen todas muchísimo destello. Y son preciosísimas. Intentaré en mi página web, en salialma.com, hacer los swatches de estas sombras para que las podáis ver con más detenimiento. Son preciosas. Por último, dos brochas que todavía ni he sacado de aquí. Son de la firma Maiko. Y esta es la de polvos, que es enorme. Tiene una pinta. Todavía las tengo que lavar antes de utilizarla. Es la 180. Y esta que me la regaló mi querido amigo Peter, también de la misma firma, de Maiko. Y es la 155 para colorete. Así que la veremos próximamente en looks. Por último, Sephora. He ido un par de veces. En este mes de septiembre, en este mes de septiembre pasado. Ha habido una oferta del 20% del descuento para los que tenemos la tarjeta de Sephora. Y he comprado alguna cosita. He comprado estos dos bálsamos labiales. Que bueno, a mí me recuerdan muchísimo a los huevitos de EOS. Es una marca que solamente se consigue en Estados Unidos o en compras online y estas cosas. Y he cogido el blanco y este que da un poquito de tono, rosa. Son el 1 y el 3. Y estos están a 8,90 cada uno. Este pack de uñas a 7,90 que es de la marca Sephora. Y son uñas así como galaxia. Que me ha encantado. Son como si fuesen de tela. Y bueno, si queréis en un vídeo, pues me lo pongo. Y así veis como se aplican este tipo de pegati uñas que las llamo yo. Y me parecen muy divertidas. Por 13,90. Parece el precio justo esto. He comprado este polvo esfoliante. Es como una micro dermabrasión o como un micro peeling. Todavía no lo he probado. Como nada de este vídeo. No he probado nada. Quitando las sombras de Pio René. Que no voy a evitarlo. Y bueno, estoy deseando probar a ver que tal. Sobre todo para pieles sensibles como la mía. Ya os contaré. Es un polvo que al mezclarlo con el agua, pues ya nos hace ese micro peeling. Por último, de los labiales Satin Lips de Sephora. He comprado este que es el tono 7. Y es así como un borgoña oscuro. Perfecto para otoño. Y este estaba... Estaba a 11,50 menos el 20% de descuento que había de oferta. Y nada más. Hasta aquí el vídeo de últimas compras. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao. Chao.